Lorena Márquez Lluvia en el tejado, viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por sentir tu cuerpo Y matar la pasión a este gran deseo Amor, no te tardes mucho No ves mi razón de llamar Dale pronto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada, quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se da Y va a volver a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Luz 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 va a volver a caer, un temporal de amor, un temporal de amor. Un temporal de amor, un temporal de amor. Un temporal de amor.